Gracias por estar viendo este video tutorial, en el cual el día de hoy te vamos a mostrar cómo realizar descuentos predeterminados. Para eso vamos a ir al botón configuración, te va a pedir que ingreses tu clave, recuerda que tienes que tener clave de administrador. Vamos a la pestaña agregar o modificar, nos vamos al botón documentos, y en tu caso no te va a aparecer nada en el listado, puesto que aún no agregas ningún descuento predeterminado. Para eso vamos a dar clic en el signo más para agregar uno nuevo. Si no le quieres dar como uso rudo a esta opción de Optox, entonces te vamos a sugerir que ingreses una fecha más larga, para que no te esté pidiendo que modifiques este apartado. Bueno, te va a pedir nuevamente tu cuenta de usuario, y en vigencia vamos a poner, por ejemplo, el 01 de febrero del 2030. Hasta ese tiempo yo quiero que este descuento esté válido. En título del descuento yo le voy a poner descuento especial. Validez en días, yo le voy a poner el 01. Si tú le quieres agregar la descripción y los términos y condiciones, adelante lo puedes hacer. Si no, entonces le vamos a dar un clic en listo, y en este momento no nos aparece en el listado, pero cerramos la ventana, volvemos a abrirla, y ya nos aparece. Vamos a dar clic para cerrar nuevamente esta ventana. Vamos a cerrar la configuración de Optox, y vamos a buscar un nuevo paciente. Voy a darle una venta a este paciente, voy a hacerle una nueva venta, nos va a pedir nuestra clave, para que veas cómo ya quedó. Resinas y monturas, yo voy a agregar una lente de contacto, va a ser monofocal, y va a ser esta. Le voy a pedir al sistema que yo quiero que sea un par, me va a pedir que continúe, le voy a decir que sean todas, sin tinte, no tengo armazón. Entonces, aquí le voy a agregar a la nota de venta, aquí le voy a decir que apliquemos un descuento. El número de folio de cupón u orden del laboratorio, este es por si tienes alguna garantía, le ponemos el cero y le ponemos enter, para que sepa que no tenemos ninguna garantía, y aquí desplegamos el motivo del descuento, y yo voy a agregar este que dice descuento especial, que es el que acabamos de agregar, y ahora me dice que cuánto quiero hacerle de descuento. Ahora bien, yo voy a poner un 20% a esta venta, le pongo aplicar descuento, ya me dice cuánto es el total, le pongo avanzar, y ya me dice que agreguemos el tipo de forma de pago. Yo le voy a poner que en esta ocasión mi paciente paga mil pesos en efectivo, y que me genere el ticket. Muy bien. Esta opción de descuentos predeterminados es para que tú puedas llevar una estadística de por qué se realiza tal o cual descuento, por ejemplo, si tienes descuento para personas adultas mayores, ¿a cuántas adultas mayores les estás dando ese descuento? Por ejemplo, si tienes un descuento para estudiantes, ¿cuántos estudiantes asistieron para ese descuento? Es más bien por estadística, pero si no lo quisieras llevar como en la forma de estadística, entonces podrías crear un descuento predeterminado para todos tus descuentos, y esta es la forma. Muchas gracias por estar viendo este video, que tengas un excelente tal.